¿Qué gusto saludarnos nuevamente en estas transmisiones especiales de Canal 10 Giro TV? En todo esto que se ha convertido en un proceso previo a la que será la elección 2024. En Jalisco nuevamente nos visita el ex canciller de nuestro país, Marcelo Ebrard Casabón, cerrando sus visitas en el estado de Jalisco. Y nosotros lo recibimos con mucho gusto en esta transmisión de Canal 10 Giro TV, en coalición con El Informador. Don Marcelo, qué gusto saludarnos. Muy buen día. Gracias por invitarme. Saludos. Gracias, Marcelo Ebrard. Para preguntarle de entrada, después de lo que usted ha precisado a nivel nacional, no se va a ningún lado, sigue en la contienda, además señalando lo que ha sido muy puntual en decir, sí ha habido acarreo, sí ha habido exceso de uso de recursos en diferentes promocionales. Sí. No, yo no me voy a ningún lado, si nos va a reviar en la encuesta. Nosotros lo que queremos es que se respete la libertad de cada persona para determinar en una boleta, porque va a haber una boleta. Para los que nos están escuchando, aunque sea encuesta, te tocan la puerta. La parte sustantiva de la encuesta es que te dan una boleta en tú, de manera libre y secreta, pones quién quieres que sea. Eso es el asunto. Y que nadie te puede condicionar. Eso es un ejercicio personal importante, porque solo va a haber 12 mil cuestionarios y votamos 60 y pico millones de personas en México. Entonces, cada una de las personas que les consulten, pues nos representa miles. Por cierto, Marcelo, en Jalisco entiendo que se aplicarán poco menos de 500 encuestas. ¿Cuál es la distribución? ¿Usted lo avaló con su equipo? La distribución se va a hacer a través de un ejercicio estadístico similar del INEGI. Y las empresas encuestadoras tienen que expresar o manifestar su satisfacción con la muestra. O sea, no se puede imponer una muestra o querer sesgar una muestra, porque eso no se va a poder. Hay cinco empresas participando. Nosotros tenemos una de ellas y no lo permitiríamos. Entonces, eso se va a hacer hasta el día domingo, las secciones. Y ya en la semana, la manzana. Ya de inminente. La controversia, la polémica por las casas encuestadoras y aquella falta de firma del acta, ¿de acuerdo? Eso ya quedó superado. Es que nos hicieron un sorteo y nos dijeron que, ¿qué crees? Tú no estás. Tú no tienes encuestada. Todos los demás tienen menos tú. Entonces, por eso dijimos, no firmamos, no estamos de acuerdo. ¿Por qué? Porque eso ya te deja mucho que desear, ¿no? Y ya se corrigió eso. Finalmente se corrigió. Ahora, quiero preguntarle en otro giro de este tema que se ha estado repitiendo, sobre todo mediáticamente, Marcelo. Se habla mucho de que 2024 es la elección para una mujer. Se ve casi como irremediable que tengamos presidenta. ¿Usted qué opina de eso? Bueno, eso es una campaña. No creo que sea un tema de género. Es un tema de quién puede darte los resultados que quieres. De manera que lo que yo veo es que hay una contienda real. En Morena, los que vamos al frente somos tu servidor y Claudia. Tenemos dos ideas distintas. Claudia cree que ya llegamos a nuestro destino. Entonces, hay que defendernos. Y yo pienso que estamos en camino a, y por lo tanto, hay muy buenos cimientos, pero hay que hacer el piso que sigue. El nivel que sigue. En seguridad, en igualdad de género, en economía, en salud, en todos los temas. A eso, ese mensaje ya habrá llegado a la población, sobre todo a quienes simpatizan con Morena. Yo pienso que una parte importante sí, pues para eso hicimos el recorrido. ¿Qué le han dicho los mexicanos en su recorrido por todo el país sobre las necesidades más urgentes, Marcelo? Les preocupa, pero no la verdad es la seguridad. Yo fui jefe de seguridad en la ciudad. Después, como jefe de gobierno, supervisé el plan. Tuvimos los mejores resultados de este ciclo. Nos fue bien. Abatimos los secuestradores. México no podía subirte un taxi. Se secuestraban. Dimos una reducción muy importante en otros delitos, como asaltos a casa habitación, asaltos bancarios, etcétera, etcétera. Entonces, esa experiencia me sirve para hablar con cierto conocimiento de causa del tema. Tienes la Guardia Nacional. Hay que tener la mejor tecnología del mundo. Estuvimos en Qatar en 2022. Les dije a mis amigos Qataris, déjenme estar en el puesto de mando. ¿Y tú por qué quieres estar ahí? ¿Quieres canciller? Bueno, les dije porque quiero ver cuál es la actualización que tiene toda la tecnología. La vimos. Estuvimos trabajando todo el mundial ahí. Dejó un equipo ya preparándose para el 2026. Y pude actualizar toda la tecnología que se tiene hoy. Entonces, podemos hacer simplemente con la Guardia Nacional, te traes esa tecnología y vas a tener tres, cuatro, cinco veces más eficacia que la que tenemos hoy. Un mensaje en particular para los jaliscienses después de los últimos episodios que hemos vivido en materia de seguridad. Hay que respaldar todo y organizarnos. Primero, no darnos por vencidos jamás. Segundo lugar, abatir la impunidad a todas costas. Y tercer lugar, al mismo tiempo, proteger a las personas con eficacia en todos los sentidos. No solo en cuanto a su integridad personal, sino por los derechos de piso, las extorsiones, etcétera, que han estado proliferando. Entonces, ya tienes 200 mil elementos. Guardia Nacional, tecnología, decisión, estrategia. Por otra parte, hay una discusión que ya se está haciendo añeja en términos de revisar esta estrategia Abrazos No Balazos, muy criticada por un sector de la población. Y otros que hacen un análisis un poco más detallado, hablan de volver a inyectar recursos a las policías municipales, darle más fortaleza a las policías locales. ¿Usted lo comparte? Yo pienso que lo que el presidente quiso decir con Abrazos, es Abrazos al que no tiene opciones. Por ejemplo, Jóvenes Construyendo el Futuro tiene esos millones y medio. Si esos jóvenes estuvieran en la calle, muy seguramente tendríamos una violencia muy superior en el país. Entonces, eso yo continuaría con Jóvenes Construyendo el Futuro. Pero al mismo tiempo, el presidente creó la Guardia Nacional, la Guardia Nacional Armada. Es el cuerpo policial más importante que ha habido en la historia de México. Ya se creó centralizado. Entonces, ahora puedes tener superioridad local sobre cualquier grupo delincuencial. Entonces, ahora lo que hay que hacer es aplicar la ley a todo el mundo. Marcelo, cambiando un poco de tema y hablando de lo que esperan también quienes lo han recibido en diferentes estados del país. Supongo que no le dicen lo mismo en Baja California que en Michoacán o en Jalisco. Aquí tiene una propuesta. Hay diferentes tipos de cuestiones. Aquí para el occidente yo lo que veo es, ustedes tienen y han desarrollado en Guadalajara una plataforma mucho muy importante relativa a nuevas tecnologías, información. Tienen la feria del libro más grande de toda Hispanoamérica y de todo el mundo de la española. Son una potencia emergente en cine. Bueno, entonces, estás en sectores muy avanzados. Y yo pienso que el rol que tiene Guadalajara en particular, su zona metropolitana, es ser una de las zonas de mayor crecimiento económico los próximos años. Y por lo tanto también van a tener más recursos de inversión para la infraestructura local, que tiene que ver con muchas cosas. Movilidad, seguridad, agua, muchas cosas. Y en una eventual administración que usted encabezara, ¿les propondría algo a los jaliscientes en particular? ¿Un proyecto de movilidad, una infraestructura especial? Yo creo que aquí tenemos que hacer muchas cosas. A mí me gustaría mucho emprender una acción con los gobiernos locales aquí para recuperar el lago Chapala. Empieza desde el río Lerma. El primer programa que yo vi fue en los 80. Sería como el esfuerzo símbolo en todo el país, porque todos los cuerpos de agua de México están hechos en un desastre. Entonces, yo pienso que eso podría ser una de las cosas más importantes. Amén de todo lo que tiene que ver con crecimiento económico y fondo. Hacer un fondo para el desarrollo regional junto con las autoridades locales. Así que tengan apoyo federal. Marcelo, permítame regresar un poco sobre la actividad interna de Morena. ¿Van a superar esta etapa después del recorrido, seleccionar a quién sería el coordinador? Pues yo espero que sí. ¿No usted da una naza de división? Lo único que se tiene que hacer es que esta semana que viene hagan las cosas bien. Y que la dirigencia de Morena haga cumplir los acuerdos que firmaron. Es todo. Lo único que tiene que hacer. Me queda la impresión, después de haber seguido muy puntualmente sus discursos y sus posturas, de que en un momento dijo, si hay alguna trampa, yo me retiro. No lo permito. Ah, no, claro. Siempre lo he dicho. Y en este momento parece que ya lo... Yo chanchullos no me presto. Y finalmente siente que ya no hay oportunidad para el chanchullo. Ya lo superaron. Yo diría que es una cosa que tenemos que cuidar todos los días. Y que cualquier cosa que nos acerque a eso hay que decirlo, denunciarlo y pararlo. Marcelo, ¿usted se ve en el gobierno siendo o no siendo presidente? No. Si no es presidente... No, si no está buscando un cargo. Lo que pasa es que el presidente Andrés Manuel López Obrador sí dijo públicamente que a quien resulte ganador le toca la candidatura y sucesivamente habrá otras responsabilidades. ¿Usted no aceptaría ninguna más? Yo no estoy buscando una chamba. Yo me he preparado 42 años. Ya fui jefe de gobierno, canciller, en fin, muchos caros. Legislador. Entonces no estoy viendo en dónde me acomodo. Estoy compitiendo porque tengo la convicción de que lo puedo hacer mejor que mis compañeros. Gracias, compañeros. Es lo que yo pienso. Y que puedo hacer una diferencia por lo que he aprendido en la vida. Pero será la gente la que decide hacer lo que quiere. Y no me estoy planteando ver qué nos toca, alguna otra cosa que nos toque. No es el objetivo. El objetivo es la presidencia. Recupero lo que nos dijo hace unos momentos y tengo presente el video que usted compartió en sus redes. Conmigo es el futuro. Si optan por Claudia, nos quedamos como estamos. Pues la inercia. Y no perderíamos todo lo que usted ha proyectado, un plan de seguridad, una relación internacional distinta. Se perdería. Yo te diría, por ejemplo, piensa tú, en el 2026 se va a renegociar el Tratado Libre de Comercio. Imagínate que gana Trump. ¿Cómo crees que va a ser esa negociación? Entonces, conozco a Trump. Ya negocié con él. Negocié el Tratado Libre de Comercio que tenemos. Y negociamos aquel conflicto que hubo con los aranceles, ¿te acuerdas? Sí, cómo no. Que él quería imponernos un tratado tercer país seguro. Que ratificara el Senado, tipo lo que hizo con Canadá. Y él le dije que no. Bueno, entonces, ya lo conozco. Es una ventaja. Grande. Bueno, entonces, eso hay que tenerlo presente. Y también ver qué es lo que has hecho y qué resultados has tenido a lo largo del tiempo. Por ejemplo, si lo que más te preocupa es la seguridad, pues de todos mis compañeros, con todo respeto, compañeras y compañeros, el único que ha sido jefe de seguridad de la policía, jefe de la policía, es tu servidor. Y otra, me preguntan varios compañeros, bueno, pero entonces vas a quitar programas, ¿qué vas a hacer? Bueno, a ver, cuando yo entré al gobierno de la ciudad, dejamos, fortalecimos los programas que había hecho Andrés. Yo fui su sucesor. Sí. Y puse los programas que yo consideraba que había que hacer. Entonces, pues se logró un buen resultado. Lo entré con 46% y cuando salí en la elección del 2012, los candidatos que apoyamos sacaron 64. O sea, nosotros subimos 18 puntos estando en el gobierno. ¿Qué más te quiero? O sea, por más que te diga, fui el mejor alcalde del mundo, pues por algo. Nos llevamos al campeonato. Me queda muy clara su postura. Y permíteme que insista en esto y por último en ese tema. No, adelante. Usted dice, yo no estoy buscando chambas, no me interesa ningún otro cargo. Sí, no, no estoy viendo a ver qué me dan. Exacto. Para eso no estaría en esto. Pero si se presenta en un escenario en el que usted no es presidente, yo creo que cualquiera quiere tenerlo en su equipo de trabajo. Mire, pues le vuelvo a insistir también con todo respeto. No me interesa. Muy bien. Marcelo, en otros temas que también están en esa agenda de la ciudadanía, que son de interés cotidiano. Salud, este tema del sistema de salud como el de Dinamarca, ¿cómo lo interpreta usted? ¿Cómo lo lee? Bueno, yo lo veo de la siguiente manera. Yo creo que tenemos que tener metas muy grandes, muy ambiciosas. Claro, factibles. No digo que no tengamos un apego a la realidad. Pero tienes que tener metas altas para alcanzarlas, porque si no te vuelves conformista. Alguien en Dinamarca pensó, después de la Segunda Guerra Mundial, vamos a hacer un sistema que en el futuro sea el mejor o de los mejores del mundo. Porque no lo tenían. O sea, años 50 no lo tenían. Se les tomó como 20 años hacer su sistema, muy bueno. Entonces nosotros tuvimos en medio una pandemia y evidentemente el próximo sexenio va a ser decisivo para construir ese sistema. Pienso que podemos hacer un esfuerzo muy grande como nación para tener un sistema universal de salud. Es titánico el esfuerzo, pero tenemos que lograrlo, porque si no lo logramos los próximos 10 años, después va a ser muy difícil que lo podamos hacer. ¿Por qué razón? Por el promedio de edad de México. Vamos a ser un país más viejo, con menos jóvenes. De hecho ya lo está pasando ahorita. Para quienes nos están siguiendo, el crecimiento demográfico de México ahorita ya es uno. Uno quiere decir que una pareja tiene dos hijos y entonces dos entre dos es igual a uno. Más adelante pues va a ser menos de uno. Estados Unidos tiene punto tres, imagínate. Entonces vamos a tener menos población y menos jóvenes. Entonces hay que hacerlo ahorita. Es indispensable. Marcelo, una última pregunta si me permite, porque esto además es un poco de recoger lo que nos dejó 2018 como elección. Bueno, recuerdo a los aspirantes de aquel momento, incluido el presidente Andrés Manuel López Obrador, antes candidato, y varios de ellos mencionaban hacer de México una potencia. ¿Esto es mero discurso mercadológico o es algo que sí debe estar en el lenguaje de un aspirante presidencial? Yo creo que sí se puede lograr que México sea una potencia. Yo vengo de una tradición en mi propia familia de ver a la civilización mexicana como una de las civilizaciones más importantes del mundo. Simplemente tomamos en cuenta, para no quitar mucho el tiempo, que los mayas estudiaron la traslación de Venus y sabían que le dábamos la vuelta a la Tierra, al Sol, perdón, mil años antes que Galileo. De ahí venimos, mil años antes. Incluso tenían cálculos del tamaño del sistema solar, por lo que sabemos de sus códices. Bueno, México puede ser una potencia, sí, lo fue. Fue una de las grandes civilizaciones de la humanidad, los Olmecas igual, que es la civilización madre. Entonces, sí podemos y debemos plantearnos eso. Tenemos ahora vientos a favor porque yo creo que vamos a tener más inversión de empresas sofisticadas en México. No maquila de baja densidad tecnológica, sino cosas como, por ejemplo, Tesla u otras empresas. Y tenemos la oportunidad de que México sea una potencia si hacemos el trabajo que tenemos que hacer. Claro que sí, yo sí lo vería así. Y finalmente, Marcelo, agradeciéndole por el tiempo que nos dio en Canal 10, Quiero TV y en Informador. ¿Morena va a ganar 2024? Yo creo que sí, porque tienes... Hoy ves en las encuestas que tienes una situación mayoritaria, tienes el apoyo mayoritario, por muchas razones. Pero además tienes buenos resultados económicos, tipo de cambio es muy bueno, el consumo interno se recupera, tasa de crecimiento económico superior a lo previsto este año. Entonces, vaya, hay una serie de aumentos de salarios. Tienes una serie de resultados objetivos que te harían pensar, pues la gente va a optar porque esto se mantenga. Es lo que yo pienso. Marcelo Lebrard, muchísimas gracias por su tiempo. A ti, encantado. Y por esta nueva entrevista. Muchas gracias. Amigos de Canal 10, es Marcelo Lebrard Casalbón cerrando sus recorridos en Jalisco. Nosotros seguiremos transmitiendo y le seguiremos presentando a quienes marcan la agenda política en nuestro país.